Vean esto gente, le he entrado un clavo a mi llanta, este clavo de acá no se ha desinflado pero se siente un poco raro, quizás es porque le he bajado el aire la otra vez, después adelante también le bajé el aire y se siente extraño y también vean esto, se me dobló el embrague, últimamente ando de mala suerte. Estaba por manejar en trocha, se me bloqueó la llanta delantera, quise bajar el pie para apoyarme, se atoró el pie en el posapié porque estaba con unas zapatillas que no eran adecuadas y bueno me caí de costado. Y de hecho también por eso estoy con estos guantes, porque me está doliendo la mano y si es que no saben los guantes de cuero son algo duros, ahora aparte de eso también tengo que hacerle su cambio de aceite a la moto y por eso también estoy camino a Evetor, que solo queda acá la vuelta, doblamos a la derecha, continuamos de frente, seguimos, seguimos, llegamos al estadio, que es acá a la izquierda, ahí está el estadio, avanzan. Y llegan a Evetor, es acá, Evetor de Yamaha, siempre le hago los mantenimientos acá, así es que ya saben. Si desean pueden venir acá, se asusta el amigo, solo estaba estacionando pero bueno. Es porque soy negro. Vamos a probar otro aceite, un aceite diferente, ya no el motul que siempre le he hecho, sino un licuimoli, elar me dijeron, elar, elar. Hola, ¿qué tal? Para cambiarle el aceite. Unos momentos después. Me siento demasiado raro, gente. Ya me había acostumbrado a manejar con la palanca de embrague doblada. Solo vean la diferencia, es totalmente distinto. Está completamente recto, acá incluso creo que está un poco más adelante, está un poco extraño, no me termino de acostumbrar. Pero si es el modelo, es original, así es que bueno, será cuestión de costumbre porque sí me siento un poco raro. Ahora, también le cambié el aceite y salió muy poco, muy poco gente, muy poco. Y eso que el cambio se lo hice hace 2000 kilómetros, como dice el manual del usuario. Pero ahora vean esta tienda de acá, estoy en Evetor, o bueno, la nueva tienda de Evetor, en la avenida Dolores. Voy a contarles un poco más. Sé, Johnny. Bueno gente, como les decía, estamos a sumar esa moto. Puta, qué rico, eh. Bueno gente, como les decía, estamos en la nueva tienda de Evetor, que queda en la avenida Dolores, justo al frente de mi barrunto. Estamos casi, casi al lado de El Tablón. Y nuevamente la moto. Asumaré, qué bonito suena. Esta suena similar, aunque no lo crean. Pero bueno, vamos a hablar un rato con Johnny para que les haga la invitación a la inauguración de la tienda. Bueno Johnny, preséntate y dinos lo que tenemos que saber sobre este sábado. ¿Qué tal gente? Mi nombre es Johnny, soy asesor de ventas de aquí de Yamaha, de la concesionaria del grupo Evetor. Y bueno, como lo dice Michael, este día sábado tenemos la gran inauguración de la segunda sede del grupo Evetor, aquí en la avenida Dolores. Exactamente, estamos frente a Cancha Sintética Mi Barrunto, en la misma avenida Dolores. ¿Y Johnny, qué actividades van a ver? Claro, el día sábado vamos a tener todo lo que son sorteos, premios, regalos, va a haber una activación, va a haber anfitrionas, va a haber música, va a haber un pequeño brindis y una pequeña inauguración, va a haber personal directamente de Lima, de Yamaha, directamente el regional y una persona de gerencia directamente de Lima. Así es que van a haber varios regalos. Muchos regalos, como ustedes ya saben, todos los clubes y todas las personas que conocen al grupo Evetor, saben que Evetor regala muy buenas cosas. Y ahora que estás acá, ¿qué motos tienen? Buena pregunta hermano, buena pregunta. Tenemos la Silus 125, 2024, la unidad azul la tenemos también en rojo, también en negro, a pedido. Esta es la XTZ 125 con su nueva presentación del color 2024. ¿Los precios más o menos lo sabes? Sí, esta está oscilando más o menos entre 8.500 soles. El precio es referencial, porque hay que tomar de cuenta el tipo de cambio del dólar de vida. Claro. Esta es la XTZ 125, carburada, dos años de garantía y está oscilando en 9.500 soles, aproximadamente. Esta es la Jeve Chacarera 125, está oscilando el precio en 6.700, 6.500 soles, dependiendo del tipo de cambio. Esta es la IBR, es la misma moto, ¿no? Solo que... El mismo motor, la misma caja, esta viene con encendido de patada, pero esta no, en su encendido es electrónico. Claro. La gran ventaja que esta es un poquito más moderna y esta tiene cuenta con 4 años de garantía. Esta es solamente con 2, pero igual son la certificación de Yamaha, ambas en garantía. Claro. Esta está apostada en 6.500. ¿6.500? Sí, la 20.24. Porque en internet figura un poco más cara, 7.500 sale. Claro, su precio normal es de 7.500. Ahora está con un bono de descuento de casi 250 dólares, está en 6.600, 6.500. Claro. Esta es la misma. Por acá la R15, ¿cuánto está ahora? Ya, es de la motocicleta más comercial que tiene el Yamaha, es la R15 V4 2024. Ahorita te está apostando en 4.999 dólares, que en soles te vendría a salir un aproximado de 18.500 soles. Más o menos se mantiene su precio. Más o menos, la tenemos disponible en color negra y también en color azul. En color azul. ¿Esta es un scooter? Esta más como para dama, es una semi-automática, motor 110, 5 cambios, caja rotativa, carburada. Está más o menos en 5.500, hasta en 5.300 puede ser. Ya, y por acá, ¿qué otras motos tenemos? Por aquí está la FZ25, la moto más comercial en lo que es la gama de la 250 para hacer Nike. Ahorita te está apostando un aproximado de 14.500, 14.300 más o menos. Ya, por acá tenemos la... FZX, la FZX Connected, la nueva versión de Yamaha en FZ, un estilo Scambrel, en motor 150, inyectado. El precio está oscilando entre los 12.000 y 12.500, dependiendo del tipo de cambio. 12.500. ¿Esta es la FZi? ¿Esta es la FZ25? ¡Ah! Siempre me confundo, este es la FZi, ¿no? Esta es la FZS, la 3.0, con ABS. Y esta es la que no tiene ABS. Ya. Ambas son idénticamente iguales, pero ahora Yamaha le ha ofrecido una promoción a esta de descuento de 100 dólares y está oscilando casi en el mismo precio. Ya, la diferencia de 100 dólares, ¿estaba cuánto? En 2.899. ¿En soles eso es? Eh, un aproximado de 10.500, ¿no? Ay, ay, ay. Y esta es un precio normal es de 2.999 dólares, pero le han descontado 200 dólares ahora, y por eso que está casi el mismo precio. Claro. Le están dando promoción a la que tiene ABS. La única diferencia es que esta tiene ABS y esta no. Nada más, de ahí todo es igual. Gente, no se olviden que nos encontramos en la Urbanización Agricultura H11, exactamente en la misma avenida Dolores, frente a Cancha Mibarruto. Ya, y mi número para contacto, asesor de vendas de Yamaha, es el 933-877-298. Unos momentos después. Una moto que está sonando un montón. A ver. Es una R15. La miércoles, ¿cuánto suena? Suena bastante duro. Eh, yo... Yo parcho las llantas. Suena muy duro. Yo un tiempo le cambié el tubo de escape a mi moto, cuando tenía la R15, y sí, con el tiempo me quedé sordo. Sin exagerar. Es que es bastante duro. En una moto monocilíndrica, suena muy duro el tubo de escape. No suena suavecito, sino suena duro, duro. Y además, cuando no tiene el silenciador, porque me parece que no tiene el silenciador, suena aún más duro. Pero me estaba desviando del tema. Les decía, voy a parchar la llanta. Me imagino que me va a cobrar unos 15 soles. Y luego ya me puedo ir a mi casa. Siento que la llanta hace esto. Un poco raro. Es porque está sin aire. O quizá estoy muñequeado. Ya les dije que el tema de muñequearse es cuando sientes algo que quizá no está pasando, pero tú estás así coseado, ¿no? Por cierto, no les comenté que también rompí el espejo de la moto. Me caí y el espejo se malogró. Este espejo de acá, o mejor dicho, este de acá, es nuevo. El espejo me costó 55 soles. O bueno, costó 55 soles. Porque en realidad, en realidad, en realidad, me lo dio Gonzalo. Porque, bueno, fue como una especie de trueque. Ya estamos en Coritos y se cambia llanta, o bueno, se parcha la llanta allá, al lado del grifo. Es a la derecha. Es un lugar al que siempre he ido. Si ustedes quieren parchar sus llantas, si quieren un lugar donde no les malogren los aros, háganlo ahí. Porque ahí, bueno, tienen su máquina. Y siempre han sido cuidadosos. Así es que yo sí confío en ese lugar. Es acá. Únicamente vienen acá. Vienen a mano derecha. Y es acá. Ojalá que aún puedan cambiar la llanta por la hora. Seis hojas y media después. Quiero que vean lo siguiente. Vamos a detenernos acá un segundo. Está más o menos iluminado, aunque no se nota mucho. Vean la palanca de embrague. O bueno, los cambios. Vean cómo se ha doblado por la caída. Esto puedo cambiarlo, pero la verdad no es necesario. Aunque sí debería hacerlo, porque no se mira muy bien, ¿no? O quizá también lo pueda interesar, pero tengo que hacer fuerza. Esto se malogró. Acá. Esto ya estaba un poco raspado desde antes, así es que no hay problema. Por acá tenemos otro raspón. Este también está un poco feo. Pero no voy a cambiar las tapas por eso. Porque, como les dije, son 230 soles. Ambos lados serían 560. Y ganas de gastar dinero no tengo. Así es que, ¿qué les puedo decir? Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden ir al evento de Evetor, que es este sábado 2025. Bueno, voy a poner la fecha en la pantalla para que vean la dirección también. Ya saben, comuníquense con Johnny si es que desean cotizar alguna moto. Y bueno, ahora sí. Sin nada más que decir. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olviden que próximamente vamos a hacerle cambios a la moto. El slider que le tengo que poner. Que ahora no se le he puesto porque también era tarde. Y puedo esperar, esperar, esperar al próximo video. Y ahora sí. Sin nada más que decir. Chao, chao. Rujen los motores que en estas aceras hay que ser violentos. Sobre una rueda quemando esta selva de cemento. Pasión por esto y precisión en cada movimiento. Pues no servirá de nada si no se del 100%.